Vamos a ver ahora los modificadores de texto. Estos modificadores nos van a permitir animar los rams. Vamos a empezar por añadir un modificador a nuestro texto, y para ello vamos a ir al inspector, al panel de modificadores, y pulsamos este icono con el símbolo más. Lo pulso y aparecen un montón de propiedades que podemos modificar. En este caso tendríamos opacidad, origen, posición, rotación y escala. Además, en este caso, como estamos utilizando una fuente variable, podemos modificar algunas propiedades extras, como el peso o la rotación. Vamos a empezar con algo sencillo, así que voy a seleccionar posición, de manera que ahora nuestro modificador podrá modificar esa propiedad. Si ajusto la posición Y, vemos que el texto cambia. Si hago lo mismo con la posición X, vamos a centrarnos en la propiedad Y, lo voy a mover un poquito, y vamos a ver qué hace el rango. Ahora mismo puedes ver que el modificador está alterando todo el RAN, todo el texto en sí. El rango nos permite ajustar qué cantidad del texto, del RAN, queremos modificar. Así que vamos a ver estos dos valores numéricos que tenemos aquí, y si ajusto el primero, el valor de entrada, verás que el rango se acorta, y las letras que quedan fuera vuelven a su posición original. Esto también podemos hacerlo por el lado derecho. Toco este otro valor, y todo lo que queda fuera volvería a su posición original. Estos otros dos valores numéricos nos van a permitir ajustar el falloff. A medida que empiezo a moverlos, puedes ver cómo se va creando una especie de suavizado o degradado con la modificación de la posición. Cuanto más lejos está la letra del azul oscuro, más cerca estará de la posición original. Es decir, le está haciendo menos efecto el modificador. El último parámetro que podemos ajustar es el offset. Esto nos permite mover el rango a lo largo del texto. Así que si vengo aquí y lo muevo, puedes ver cómo el rango se desplaza de un lado al otro. Podríamos crear, por ejemplo de esta manera, un efecto de bote de las letras. Vamos a añadir alguna propiedad adicional a nuestro modificador pulsando aquí en el simbolito más. Por ejemplo, voy a añadir la opacidad. Y ahora, por ejemplo, todo lo que estuviera dentro del azul oscuro sería un 100% de opacidad y a medida que me alejo de él, cada vez están más cerca de tener un 0% de opacidad. También podemos invertir estos valores. Por ejemplo, queremos que todo lo que esté dentro del cuadrado azul oscuro esté en 0%. Y a medida que se aleja, que vaya creciendo hasta el 100%. Para eso, cambiaría el valor a 0% y pulsaría en esta casilla para invertir. Ahora mismo tendríamos un modificador que afecta a la posición y a la opacidad. Y podríamos añadir cualquier otra propiedad que quisiéramos de esta lista. Voy a quitar la opacidad y vamos a ver algunas opciones extras que tenemos dentro del rango. Pulso este icono de aquí y me aparece esta ventanita flotante. Por defecto, el modificador va a afectar a los caracteres del texto. Es decir, va a afectar a todas las letras que contenga el texto. También tenemos este desplegable, que es el modo. Por defecto está en sumar y nos permite hacer operaciones entre diferentes rangos dentro del mismo modificador. No es algo que vayamos a usar mucho, pero por ejemplo, imagina que tenemos dos rangos que afectan a la posición. Si coinciden en el tiempo, este modo nos va a permitir decidir si queremos que se sumen, se resten o se multipliquen. Además de algunas otras opciones. A continuación tendríamos el strength, que es la intensidad con la que se aplica el modificador. Y si lo pongo por ejemplo al 0, no se aplicaría. También podemos elegir el tipo de rango, que cambia el valor numérico. Por defecto está en tanto porciento, pero podemos utilizar índice. De manera que ahora en vez del porcentaje, utilizaría el número de letras como referencia. Si pongo valor 1, solo afectaría a una letra. Pero si cambio esto a 13, y el falloff también a 13, ahora afectaría a todas las letras. Si bajo a 12, la última letra no estaría afectada. Si bajo a 11, habría otra más. Y así consecutivamente. La siguiente opción sería la interpolación del falloff. Ahora mismo está en lineal, pero puedo cambiarlo a cúbico. Si ahora modifico la curva de interpolación, puedes ver cómo va afectando al falloff. Hasta ahora hemos estado trabajando con la opción caracteres, pero podemos indicarle que queremos trabajar con palabras. Pulso en la opción palabras, words. Y ahora el rango va a afectar a palabras completas. Ahora cuando muevo el offset, puedes ver que en vez de mover letras, está moviendo las palabras. También podríamos indicarle que lo hiciera con líneas. Si tenemos un texto con varias líneas y marcamos esta opción, ahora al cambiar valores, puedes ver que afecta a la línea completa. Vamos a ver algunas opciones más del panel que nos quedan por ver. La primera sería la barra con el nombre. Lógicamente, esta barra nos permite poner el nombre que queramos al modificador. Lo siguiente es este icono del ojito que nos permite activar y desactivar el modificador. Debajo tenemos el selector del run. En este caso yo tengo el texto partido en tres runs diferentes. Tengo el run 1 que es welcome, el segundo que es user y el tercero que es el resto de la frase. Si quiero aplicar el modificador a un run específico, utilizo este desplegable. Y puedo seleccionar aplicar a todos, o al 1, al 2, al 3 o a cualquier otro run que quisiera. En este caso se lo voy a aplicar al 2. Voy a volver a activar el modificador pulsando en el ojito. Y ahora si muevo el offset, solo va a afectar al segundo run, que es la palabra user. Si estás trabajando y estos bloques de color azul te molestan, podemos desactivarlo. Para ello vamos al menú superior y pulsamos aquí, en modificador de rango, y desactivamos su visualización. Ahora solo veríamos estas pequeñas barras, que son quizá más cómodas en algunos casos para ver cómo funciona nuestro texto. Si vamos al modo de animación, puedes ver que podemos animar muchas de estas propiedades, como pueden ser la posición, el peso e incluso el valor de los rangos. Gracias. 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 Gracias.